Y por fin, cinco meses después de la misteriosa desaparición de los cachorros de Machli, encontramos a uno de ellos con vida. Se trata de Cola Rota, y ha aparecido a tan solo dos kilómetros del territorio de Machli. Esto es lo que llevo meses esperando ver. Tiene algo más de dos años. Se encuentra en una forma física estupenda. Se muestra tan valiente como siempre. Y no puedo creer que lo hayamos encontrado frente a frente con un oso perezoso. Uno de los animales más peligrosos del parque. ¿Qué confianza? En verdad es hijo de Machli. Pero sigue sin haber rastro de su hermano. Y la lucha por la supervivencia de Cola Rota no ha hecho más que empezar. Durante los próximos años deberá seguir esquivando a los machos.